Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube Estamos aquí para hablar sobre Mario Karturi Es que tenemos ya disponible el adelanto de esta nueva temporada Que va a llegar al juego el próximo miércoles Se trata ni más ni menos que de la temporada otoñal Y cuidado que viene con bastantes novedades Tenemos nuevos circuitos, tenemos nuevos circuitos también para el modo batalla Algún pilotillo, algún vehículo, así que nada En este vídeo lo vamos a analizar todo al detalle Dejad un fuerte like si os mola el contenido 3, 2, 1 y empezamos 3, 2, 1 y empezamos 4 solamente por persona en un mismo tweet Con el hashtag HalloweenRodoYT Tenéis de límite hasta el día 8 de noviembre Y máximo es una participación con 4 fotografías Es decir, máximo 4 fotos en un mismo tweet Tienen que ser capturas hechas con el modo automático o modo foto Además os podéis ganar una de esas tarjetas de 15 euros Para gastar como queráis dentro del juego Ya sea con packs, ya sea con pase de dorado Ya sea con desafíos de premium Así que nada, muchísima suerte a todos ¡Vamos allá! Antes de entrar a ver el trailer vamos a ver muy rápidamente esta hoja de ruta Que os pongo por aquí Porque tenemos ya el cierre de estas tres temporadas otoñales Con la temporada de otoño Esta vez va a suceder desde el día 1 de noviembre Hasta el día 15 O del 2 al 16 dependiendo de vuestra zona horaria Y vamos a poder acabar de completar estos desafíos que teníamos disponibles Y vamos a tener en la copa clasificatoria Dos regalitos que son un piloto y un vehículo singulares Que los vais a ver ahora en el trailer Después teníamos también este evento Card Pro Pero fue cancelado Nos lo comentaron hace unos días por Twitter Así que nada, vamos a ver ya directamente este trailer Que viene cargadito de cositas que no esperábamos Siendo la primera El regreso de un circuito muy querido Que es ese circuito de Vancouver Que no ha aparecido tanto como nos pensamos Ha aparecido un total de cuatro veces Tres veces el circuito de Vancouver normal y corriente Y una vez el de Vancouver 2 Esta vez vamos a tener el circuito de Vancouver 3 Que va a llegar con esta temporada otoñal Y lo mismo pasa con otro circuito Que vais a ver por ahí Que es el circuito de Nueva York El circuito de Nueva York ha aparecido con cuatro variantes Una vez cada variante Teníamos el circuito de Nueva York en la temporada de Nueva York El circuito de Nueva York 2 En la temporada de fiestas de 2019 El circuito de Nueva York 3 En la temporada de primer aniversario Y el de Nueva York 4 En la temporada de segundo aniversario Tocará ver si la que nos van a meter en esta temporada Va a ser una versión nueva Sería una quinta versión O va a ser una de las que ya hemos visto anteriormente Y después vemos que ahí tenemos destacados En esta temporada A Mario Sunshine y también a Pauline La Pauline normal y corriente Que podéis encontrar en las tuberías E incluso que nos dan al inicio del juego En la tubería dorada que nos podía salir Después de fondo tenemos por ahí A esa Estela Aurora Ya sabéis, uno de los personajes emblema De esa ciudad de Vancouver Y recordemos que su compañero Era ese wario excursionista Ya sabéis Después pues tenemos más cositas a comentar En esta temporada de otoñal Vemos que llegan dos vehículos nuevos Que están bastante guapos Sobre todo el que lleva Mario Sunshine Que es ese águila Que está muy guapo Y después está ese bólido azul Que lleva Pauline Ese bólido que está bastante guapo Y que es exactamente igual Que el que nos regalaron hace unas temporadas Junto a Toadbox es el rojo Que nos dieron ese bólido verde Pues ahora es el mismo Pero en azul ¿Vale? Después pues lo dicho Tenemos esa ciudad de Nueva York Tenemos también esa ciudad de Vancouver Donde vemos que tenemos también de fondo ahí A Luigi Pingüino De manera que pues estará por ahí Para poderlo conseguir seguramente En la tienda de destacados De destacados de día Es decir, la de sugerencias diarias Y después podemos ver ya Ese nuevo piloto Que vamos a poder obtener En la copa clasificatoria Junto al vehículo Se trata de Yoshi Esta vez es la versión naranja de Yoshi Junto también al Turbo Yoshi Naranja ¿De acuerdo? Es un piloto que bueno Ya lo hemos tenido de otros colores Lo hemos tenido azul Lo hemos tenido negro Blanco Lo hemos tenido rosa también Pues ahora mismo llega la versión naranja Y todavía quedan algunas Y vemos también Que donde se nos muestra este Yoshi Tenemos el circuito también De Los Ángeles Vuelta por Los Ángeles De manera que tendremos un tour Podríamos decir Muy... Pues de América Del norte también Tenemos la ciudad de Vancouver Tenemos la ciudad de Nueva York Y tenemos la ciudad de Los Ángeles Un tour americano Completamente Aunque creo recordar Que Vancouver está en Canadá Si no me equivoco Es en Canadá Pero bueno Podríamos decir Que se trata de Pues del continente De América De la parte del norte ¿Vale? Después vemos también Más cositas en el trailer Se muestra ese nuevo circuito De Nueva York Para el modo batalla Ya sabéis que tenemos En el modo batalla Ahora La posibilidad De conseguir esas Esas tuberías multijugador Porque están súper cargadas De cosas interesantes Y que tenéis en el canal Un pequeño tutorial Podríamos decir Sobre cómo maximizar Ese rango A Del modo batalla Cómo lograr el rango A Fácilmente Y también hacernos Con esos 30 rubias Además también De otros truquitos Que os pueden ayudar A ganar las carreras Vemos que es un circuito Bueno Una parte del circuito De Nueva York Básicamente Para jugar al modo De batalla de globos Después vemos también Otro vehículo Que es el que lleva Este Yoshi Ahí este Yoshi Perdón Este Luigi Pingüino Se trata Del águila Es parecida Al águila Que hemos visto Que llevaba Mario Pero es la versión Dorada Exacto Es un águila Dorada De manera que Este vehículo Estará Supongo también Como En las sugerencias Diarias Y a ver A ver qué tal es Incluso Quizá llega en un pack De pago Tal y como pasó Con el Insect Turbo En esta temporada Después tenemos también El nuevo Mi Que aquí se nos muestra De espalda Pero más adelante Dentro de un ratito Cuando salga el propio trailer Del juego De la cuenta de Twitter Me refiero Con ese traje Mi Pues lo podemos ver Pero parece un traje Mi Amarillo Que pues nada Sin más Será un traje Mi Amarillo Con plátano O tres plátanos Pero sea lo que sea Lo voy a poner aquí En la imagen Cuando esté disponible Porque ahora mismo Estamos hablando De especulación Pura y dura Pues ojito Que tenemos un nuevo traje Mi Esta vez es el traje amarillo Tal y como decíamos Y tiene plátano gigante Plátano gordo Una de las habilidades Más tochas En lo que se refiere A habilidades de personaje Está bastante interesante Y pues va a costar Solamente 70 rubios Así que creo que es un Puede ser un buen añadido Si nos cubre circuitos La verdad Y después tenemos algo La imagen esta Que aparece al final Para la próxima oleada A partir de la próxima temporada No se sabe bien Qué es Pero se está especulando Con que sea O bien una vaca Con lo que tendríamos Probablemente Esa Esa pradera Mumu O bien Un mono Es que parece una rata Pero parece un mono También parece una vaca Entonces Si se trata de un mono Podría ser Que tuviéramos ya Esa jungla Donkey Kong De Nintendo 3DS Cuidado eh Pero me da a mí Que va a ser una vaca Y que tendremos algo De mumu En Mario Kart Tour Así que bueno Sea como sea Va a ser una novedad Que siempre son bienvenidas Pero bueno Vemos que vuelve Vuelve ese circuito De Vancouver Muy querido por muchos de vosotros Yo hace unos años Hice un vídeo Haciendo un ranking De los circuitos De ciudades Y este no le puse Muy buena nota Pero quizás Ahora si lo vuelvo a jugar Le encontramos Le encontramos Pues un mayor Un mayor gusto Y habrá que ver Pero la verdad Es que es precioso Con las auroras boreales Y todo Es un circuito Que luce espectacular En Mario Kart Tour Y que no puedo esperar A probar de nuevo Después pues lo dicho En la tienda de destacados Vamos a tener A ese Mario Sunshine También junto Al vehículo Que veis ahí Del águila Y está también Esa Pauline Habitual Que todos La deberíais tener Ya la Pauline Con ruleta del 7 Y ese bólido Azul Que va a llegar Después también Os voy a poner Por aquí Cuando tenga toda la información Exactamente Cuál va a ser La tienda De destacados Pero lo dicho Tiene muy buena pinta Esta nueva temporada Temporada otoñal Cerramos ya Este trío De temporadas Que hemos tenido Con la temporada de batalla Un poquito accidentada La temporada de Halloween Que ha estado estupenda Con ese pitipiraña dorado Y también ese vehículo Que nos regalaban En la copa clasificatoria Además también De todos los premios Que había De las tuberías Que ha podido funcionar Y a las tuberías Multijugador Y todo O sea ha sido Espectacular La temporada de Halloween De 2022 Y ahora nos metemos de lleno Con esta temporada otoñal Para cerrar Y empezar a encarar Ya las temporadas navideñas De fiestas y demás Que yo creo que Va a estar bastante Bastante interesante Pero una cosita Que os quiero comentar Es que Algo de lo que me estoy Dando cuenta Y que no me parece Para nada malo Es que Con la entrada De esta actualización 3.0 Tenemos Muchos menos elementos Que entran nuevos Podríamos decir Es decir Que antes los teníamos Entre las tuberías Tuberías especiales Y demás Entrarán muchísimas cosas Nuevas cada temporada Que si piloto Vehículo y ala Dos veces Después aparte Los packs Y demás Ahora parece que está Dosificándose más Porque al final Estamos recuperando Pilotos que ya teníamos En su caso Fue ese Mario Chef Aunque llegó también Luigi Chef En la temporada Halloween Fue pues Mario Halloween Y Peach Halloween Que ya estaban Después estaba por ahí También pues Los elementos De las sugerencias diarias Y ahora pasa lo mismo Con estos Mario Sunshine Y Pauline De manera que Los rubíes Si que van a costar 150 rubíes Los personajes Pero creo que es como Más sencillo Saber en que Los vas a gastar Y además Es más fácil Que los jugadores Veteranos Ya tengamos estos Personajes Estos elementos Para poder combatir Bien en las copas Clasificatorias Así que yo creo Que es un buen movimiento Por parte de Nintendo Lo que no es tan buen movimiento Es que nos hayan quitado Ese evento card pro Que nos iba muy bien Para conseguir rubíes Pero bueno Supongo que Lo van a meter Más pronto Que tarde otra vez Así que nada chicos Esta es toda la información Que tenemos hasta ahora Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos como siempre En el siguiente Hasta la próxima Adiós Adiós